El error más grande de mi vida es haberme enamorado De una mujer como tú que no sabe valorar mis sentimientos Te aprovechas de mi amor y me tratas de lo peor Ya estoy cansado, ya no me hagas más sufrir Te suplico por favor, no me hagas daño ¿Por qué me tratas de esta manera? Si yo te he dado el corazón y mi vida entera El error más grande de mi vida es haberme enamorado como un tonto de ti He tratado tantas veces de dejarte De olvidarme de tu amor Fue mi error al conocerte O entregarte mi corazón Me aprovechas de mi amor y me tratas de lo peor Ya estoy cansado, ya no me hagas más sufrir Te suplico por favor, no me hagas daño ¿Por qué me tratas de esta manera? Si yo te he dado el corazón y mi vida entera El error más grande de mi vida El error más grande de mi vida es haberme enamorado como un tonto de ti ¿Por qué me tratas de esta manera? ¿Por qué me haces sufrir así? ¿Por qué me haces sufrir así? Tú nunca me has querido Y yo tengo que partir Te sufrir así Me has querido